Nos vamos, si les parece, a la campaña Harris-Waltz, porque Macca Casado, su portavoz en español, hemos estado hablando con ella durante toda la campaña y imagino que tiene su cuerpo una sensación especial, y a fin de campaña, Macca Casado es vocera de la campaña Harris-Waltz y se va a conectar con nosotros en este especial de Noticias del Mundo Ahora. Nos están viendo en todas las plataformas, en YouTube, también en su televisor inteligente, en el app y en el web. Bueno, Noticias del Mundo Ahora, aprovecho para decirles que es el canal de streaming gratis y en espacio niol de Noticias del Mundo. Normalmente desde aquí les contamos la información, hoy adaptado para las elecciones con este fondo, Harris-Waltz, que es el nombre de nuestro especial aquí en Noticias del Mundo Ahora. Y cuando se conecte por videollamada a Macca Casado, pues vamos a ir a hablar con ella, vamos con ella. Macca Casado decía que hemos hablado con usted durante toda la campaña y ahora ya últimas horas para el cierre de los centros de votación. Bienvenida. Muchas gracias, Damián. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te veo feliz día de fin, ¿no?, de cierre de campaña. Y normalmente se hace balance, ¿no? ¿Cuál ha sido la gran fortaleza de su campaña Harris-Waltz y cuál ha sido la principal debilidad? Yo hablo de la campaña Harris-Waltz porque primero usted era candidata de la campaña Biden-Harris. Mira, lo primero que te puedo decir es que nos sentimos cautelosamente optimistas. Creo que la gran fortaleza de nuestra campaña es Kamala Harris, es nuestra candidata, es su espontaneidad. Kamala Harris ha enfrentado muchísimos retos a lo largo de estos 107 días y realmente ha resultado victoriosa en cada uno de ellos. Mira, si hablamos de una debilidad, bueno, fueron 107 días. Usualmente una campaña presidencial dura muchísimo más. Pero lo que te puedo decir, Damián, es que lo dimos todo, pusimos todo en el terreno. Muy orgullosos estamos de Kamala Harris y estamos optimistas para esta noche. Bueno, le agradezco que nos dé la debilidad porque ya estaba preparado por preguntar, pero no, gracias por cumplir y decir la fortaleza y la debilidad que no siempre pasa con los voceros. Maka, ¿qué tal? Les saluda Claudia de la Fuente también por aquí, pendientes de esa actividad y de lo que tengan que contar ustedes respecto a los resultados esta noche. ¿Cómo definiría, con qué adjetivos definiría esta campaña? Que sí es verdad que ha cambiado mucho de tono también, adaptándose precisamente al clima que hemos visto cada vez más intenso y sobre todo tan apretado en las encuestas en las últimas semanas. Mira, definitivamente. Yo creo que el primer término que se me viene a la mente sobre nuestra campaña es un término en inglés, es fearless. Es una campaña sin miedo. Es una campaña llena de energía, llena de alegría, enfocada en la gente, en esa campaña básicamente express y violenta que tuvimos que sacar adelante, básicamente llevando a Kamala Harris por todo el país sin parar. Esto han sido 107, 108 días en los que realmente hemos tenido muy poco tiempo para descansar, para pensar. Ha sido una estrategia disciplinada y realmente nos sentimos muy, muy, muy tranquilos el día de hoy porque sabemos que hicimos todo lo que podíamos hacer para llegar a ese votante latino. La primera campaña bilingüe en la historia de los Estados Unidos, la primera directora de campaña latina en la historia de los Estados Unidos también. El acercamiento que ha tenido Kamala Harris con nuestra comunidad también ha sido bastante especial. Maka, Casado, le agradecemos mucho que nos dé la perspectiva hoy desde dentro de la campaña Harris-Walls y por supuesto estaremos hablando con más representantes del Partido Republicano igualmente más adelante.